Cuando nos ponemos a pensar de qué forma podemos ayudar a aquellas personas más necesitadas, siempre se pueden bajar muchas posibilidades, de las que podemos no estar siempre de acuerdo por diversos motivos, pero hay una forma en la que todos podemos ayudar, ¿no sabes cómo? Pues ¿qué crees? Tú ya estás ayudando con el solo hecho de asistir a esta noche de gala benéfica, porque si has llegado hasta aquí, realmente te importan los demás. Con tu aportación se realizarán labores sociales importantes a las personas que menos tienen y más lo necesitan. Tal vez ellos no sabrán quiénes ayudaron, pero eso no importa, lo que importa es lo que tú sabes y eso hace más grande tu corazón, porque con una simple acción no sabes lo feliz que estás haciendo a estas personas. Muchas gracias por asistir. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.